Son tantos los lazos con otros países, con México, obviamente eres puertorriqueño, estás dirigiendo para Dominicana. ¿Cómo son esas emociones para ti? Uf, mira, yo me duermo y no me la creo. Y me da sentimiento que me hagan esta pregunta porque en realidad no solamente el trabajo, es la oportunidad que te dio de unir la gente. Yo creo que yo soy una persona más social, yo pienso que yo uno mucha gente y si Dios me tiene para eso, de verdad que le agradezco mucho. Tu legado está seguro en México, eres puertorriqueño, pero lo que hiciste ahora en Dominicana se ha recordado como el hombre que rompió la sequía de 10 años, háblame de eso. Pau, sí, como tú dices, en Puerto Rico pues ya sabes, en México yo he 17 años trabajando, tengo una esposa bella que amo, que es de Moncloa por 17 años, mis dos hijos, y ahora con la Dominicana, lo que logré allá con este club, mucha gente me ha aceptado como un hijo más y ese sentimiento de verdad que son muy bonitos. En Dominicana, has creado un poquito más en el Cibao que en la capital. No, yo creo que en las dos, yo también tengo mucha amistad y compadre ahora, amigos en la capital y en todo Dominicano, pero ahora también en toda la república, yo creo que soy muy querido. Gracias. 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 Gracias.